La Universidad Centroamericana, a través de un correo enviado a sus estudiantes, informó estar al día con la documentación requerida para trabajar de forma adecuada en nuestro país, respondiendo de forma indirecta a señalamientos y amenazas de funcionarios del gobierno, quienes habían asegurado que la UCA no está al día con el Ministerio de Gobernación y que se le habían dado cuatro prórrogas. La UCA expresó estar a disposición de las autoridades nacionales facultadas por las leyes con toda la información que se requiere en tiempo y forma para la revisión y fiscalización del quehacer según el marco legal del país. La aclaración de la Universidad Centroamericana se da en el contexto del cierre de siete universidades en nuestro país, bajo argumentos del Ministerio de Gobernación de supuestos incumplimientos de las normas correspondientes, algo que ha sido rechazado por directores de esas casas de estudio. También se dan luego de las acusaciones del diputado sandinista Wilfredo Navarro, donde señala a la UCA como un centro de terrorismo y desinformación, y que supuestamente no estaban al día con el Ministerio de Gobernación. La UCA ha sido una de las pocas universidades que ha quedado en pie en Nicaragua, aunque se ha visto con dificultades económicas que le han impedido otorgar nuevas becas a la mayoría de aspirantes de nuevo ingreso, que han presentado solicitudes debido a una drástica reducción de la asignación presupuestaria que otorga el Consejo Nacional de Universidades a casas de estudio superiores. Los estudiantes de bajos recursos son los más afectados por esta decisión del CNU, que mantiene desde el 2018, luego de la postura que mantuvo la universidad en proteger a los universitarios que manifestaron en contra de las reformas al Seguro Social. La primera reducción en la asignación presupuestaria fue en 2019. En ese año, el CNU destinó 184.548.744 Córdobas, un 26.7% menos que el año anterior, que se elevaría a 30% por la devaluación de la moneda. Marcos Medina, Noticias 12.